¡Aprende con Eddy! ¡Hola, Eddy! ¿Sabes a qué vamos a jugar hoy? Hoy vamos a jugar a adivinar los sonidos de los animales, Eddy. Como ves, hay animales de todo tipo. Hay un cerdo, un gato, una cabra, un caballo, una rana y un elefante. ¡Muy bien! Pues tienes que escuchar atentamente y señalar con qué animal se corresponde el siguiente sonido, Eddy. ¿Qué, Eddy? ¿Ya sabes con qué animal se corresponde este sonido? ¡Has seleccionado el elefante, Eddy! Pero no estás muy seguro. ¿Quieres escucharlo otra vez? ¡Eso es! ¡Era un caballo! Pues a ver, Eddy, escucha el siguiente sonido. ¡Eso es, Eddy! ¡Es la cabra! Veo que le has cogido el truco. Vayamos a por el siguiente. ¡El gato! Este te lo sabías muy bien, Eddy. Pues veamos, a ver si adivinas con qué animal se corresponde el siguiente sonido. ¿Te ha sonado al sonido de un cerdo? ¡Eso es! ¡Un elefante! ¡Casi confundes a un elefante con un cerdo! ¡Qué gracioso, Eddy! ¡Has acertado el sonido de un cerdo tú solo! ¡Pues vamos a por el siguiente sonido de animal, Eddy! ¡Muy bien, Eddy! ¡Era el sonido de una rana! ¡Ha sido un juego muy divertido! ¡Hola, Eddy! ¡Ya veo que has descubierto mi máquina de hacer zumos mágicos! ¡Sí, Eddy! ¡Quién prueba estos zumos cambia de color! ¡Ja, ja, ja! ¡Pues tú elegirás qué alimentos usar! ¡Venga, Eddy! ¡Elige el primero! ¡Has seleccionado las moras! ¡Seguro que sale zumo de color morado! ¡Ja, ja, ja! ¡Venga, Eddy! ¡Pulsa el botón! ¡Sí, es zumo de color morado! ¡Pues abre la boquita y te doy este vaso de zumo! ¡Y veamos qué hace este zumo mágico! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué guapo! ¡Has cambiado al color morado! ¡Este juego es sin duda el más divertido! ¡Muy bien, Eddy! ¡Comprendido! Kibis de color verde a la máquina de hacer zumos mágicos. ¡Veamos de qué color es el zumo! ¡Es de color verde, como los kibis! ¡Vamos, Eddy! ¡Prueba este zumo! ¡Ahora eres verde, Eddy! ¿Qué te parece si mezclamos dos alimentos? ¡A ver qué pasa! ¡Ja, ja, ja! ¡Fresas! ¡Genial, Eddy! ¡Me encantan! ¡Así que estas fresas rojas a la máquina! ¡Vamos, Eddy! ¡Ahora elige otro alimento! Pues pelamos el plátano y echamos los restos en la basura orgánica. Y cogemos el plátano y lo metemos en la máquina. ¡Venga, Eddy! ¡Pulsa el botón! ¡Guau! ¡Ha salido zumo de color rosa! ¡Ahora bébete el zumo, Eddy! ¡Eddy! ¡Eres de color rosa! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué divertida la máquina mágica de hacer zumos! Pero es hora de devolverte a la normalidad. Así que usamos zanahorias de color de Eddy y... ¡Listo! ¡Ya eres el de siempre, Eddy! ¡Hola, Eddy! ¡Guau! ¡Mira lo que tenemos hoy para colorear! ¡Es una bicicleta! ¡Ja, ja, ja! ¡Vale, Eddy! ¡Comencemos! ¿Qué color te gustaría para el cuadro de la bici? ¡Has escogido el color verde! ¡Genial, Eddy! ¡Es un color chulísimo para una bici! ¡Pues venga! ¡Nos aseguramos de colorear el cuadro de verde! ¡Sin salirnos por los bordes! ¡Y... ¡Listo! ¡Y para las ruedas! ¿Qué color te gustaría, Eddy? ¡Rosa! ¡Qué bien te va a quedar la bicicleta! Nunca hubiese imaginado que escogerías el rosa para las ruedas. ¡A mí me encantaría tener una bici con las ruedas rosas como esta! ¡Listo, Eddy! ¡Ya tenemos las ruedas! ¿Qué te parece si escogemos el color para el sillín? ¡Un sillín amarillo! ¡Genial, Eddy! ¡Nos está quedando una bici muy bonita! ¡Ya estamos acabando! ¡Y listo! ¿Qué te parece si pintamos los pedales del mismo color que los manguitos? ¡Genial, Eddy! ¡Pues sí que te gusta el rosa! ¡Ja, ja! ¡Seguro que quedan genial, ¿sabes? Además, no está mal repetir un color de vez en cuando. ¡Pues coloreamos estas partes de rosa! ¡Listo! ¡Ya casi hemos acabado, Eddy! Pero... ¿Qué color te gustaría para los últimos detalles? ¡Has escogido el morado! ¡Ya sabes mucho de combinar colores, Eddy! ¡Pues... ¡Hemos terminado! ¡Ya tenemos tu bici coloreada! ¡Qué bici más chula nos ha quedado! ¡Hola, Eddy! Hoy hay que acostarse pronto, pues mañana salimos de excursión. Así que... ¿Te parece si te ponemos un pijama y te preparamos para ir a dormir? Pues mira, Eddy. Tienes que seleccionar las partes de un pijama. A ver si aciertas. ¡Ok, Eddy! Pues vamos a probarte este pantalón a ver cómo te sienta. ¡Ja, ja, ja! Este pantalón no te es cómodo, porque es un pantalón de bomberos. A ver, Eddy. Eddy, ¿cuál es tu pantalón de pijama? ¡Eso es, Eddy! Veamos cómo te queda. ¡Sí, Eddy! ¡Te queda genial! Y seguro que es más cómodo que el pantalón de bomberos. Ahora toca elegir la parte de arriba del pijama. Has seleccionado esta cazadora. Veamos si estás cómodo para dormir con ella. ¿Qué tal, Eddy? ¿No pasarás demasiado calor durmiendo con una cazadora? Pues venga, te quito la cazadora y la dejamos en su sitio. ¡Listo! ¡Muy bien, Eddy! ¡Listo! ¡Continuemos! ¡Ja, ja, ja! ¡Eddy! ¿Pero quieres dormir abrazado a una zanahoria? ¡Eso es, Eddy! ¡Toma tu peluche favorito! ¡Y ahora a la cama, Eddy! ¡Eso es, Eddy! ¡Espero que duermas muy... ¡Ja, ja! ¡Ya se ha quedado dormido! ¡Hola, Eddy! ¡Mira lo que tenemos hoy para colorear! ¡Es una mariposa! ¡Ja, ja, ja! ¡Vale, Eddy! ¿Y de qué color quieres que pintemos las alas? ¿De los colores del arco iris? ¡Qué buena idea! ¡Genial, Eddy! ¿Pues qué color te gustaría para la parte superior de las alas? ¡Muy bien, Eddy! ¡El rojo es un color muy chulo! Además, es el primero de los colores del arco iris. Pero bueno, eso seguro que tú ya te lo sabes. ¿Verdad, Eddy? ¡Muy bien! ¡Ya hemos terminado con el rojo! Así que... ¿Qué color quieres que usemos ahora, Eddy? ¡Ja, ja, ja! ¡Eddy! ¡Eso es una fruta, no un color! ¡Pero te he entendido perfectamente! Así que rellenamos esta parte de color naranja... ¡Sin salirnos por los bordes... ¡Y listo! ¡Ja, ja, ja! ¿Te parece si ahora usamos el color de los limones? ¡Ja, ja, ja! ¡Pues coloreamos de amarillo esta zona... ...sin salirnos por los bordes... ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Listo! ¡Está quedando genial! ¡Ja, ja, ja! ¡Pues continuemos! ¿Qué color quieres usar ahora? ¡Verde! ¡Ja, ja, ja! ¡Muy bien, Eddy! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Muy bien! ¡Ya nos queda menos! ¿Qué color quieres usar ahora? ¡El color del cielo, Eddy! ¡El azul! ¡Como el cielo por el que volaría esta maravillosa mariposa! ¡Pues vamos terminando! ¡Y listo! ¡Ya solo nos queda una franja, Eddy! ¡El color morado! ¡Mi color favorito! ¡Pues vamos a asegurarnos de colorear bien esta zona! ¡Y listo, Eddy! ¡Ya tenemos las alas de arcoiris! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué contento te pones! ¡Pero nos falta colorear el cuerpo! ¡Rosa! ¡Muy bien, Eddy! ¡Me encanta! ¡Has tenido una gran idea decidiendo colorearla así! ¡Y listo, Eddy! ¡Ya tenemos nuestra mariposa coloreada con los colores del arcoiris! ¡Hola, Eddy! ¡Hoy vamos a colorear un coche de carreras! ¡Ja, ja, ja! ¡Pues vamos allá! ¿Te parece que empecemos eligiendo el color principal? ¡Ja, ja, ja! ¡Has escogido el verde fosforito! ¡Qué bien! ¡Es un color perfecto para colorear un coche de carreras! ¡Eddy! ¡Va a llamar mucho la atención! ¡Ja, ja, ja! ¡Y ya está! ¡Ya tenemos el color principal! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué contento te pones, Eddy! ¿Vamos a por los faros? ¡Has elegido el color amarillo! ¡Que combina muy bien con el verde! ¡Tienes mucho gusto con los colores, Eddy! ¡Venga, Eddy! ¡Ya tenemos los faros! ¡Vamos a por las ruedas! ¿Qué color quieres para las ruedas, Eddy? ¡Muy bien! ¡Pues pintamos las ruedas de rojo! ¡Me parece que nos está quedando un coche de carreras muy colorido! ¡Ja, ja, ja! ¡Y listo, Eddy! ¡Ya estamos terminando! ¡Ahora tenemos que colorear el número, Eddy! ¡Genial, Eddy! Repetir el amarillo para el número puede ser una gran idea. Por cierto, Eddy, ¿sabes qué número es este? ¡Ja, ja, ja! ¡Es el número uno! ¡Tranquilo, Eddy! ¡Seguro que pronto te lo sabrás todos! A ver, Eddy, ya solo nos queda el sillón. ¿De qué color quieres que sea? ¡Azul! ¡Muy bien, Eddy! ¡Eddy, este coche me recuerda mucho a ti! ¡También tienes camas! ¡Venga, que ya estamos terminando! ¡Y listo, Eddy! ¡Ya tenemos nuestro coche de carreras! ¡Ahora tienes que montarte! ¡Venga, montate que nos vamos! ¡Hola, Eddy! Hoy vamos a aprender las formas geométricas y haremos dibujos con ellas. ¿Te apetece, Eddy? ¡Genial! Pues lo primero que vamos a hacer es aprender el nombre de cada figura, ¿sí? ¡No te preocupes, Eddy! ¡Es muy fácil! La primera figura es redonda y su nombre es... ¡Círculo! Esta de aquí, que tiene tres lados, se llama triángulo. Esta que tiene cuatro lados de igual tamaño, se llama cuadrado. Y por último, esta que tiene cuatro lados, pero de diferente tamaño, se llama rectángulo. Pues ahora que ya sabemos los nombres, ¿te parece que creemos dibujos con ellas? ¡Genial! ¡Es muy fácil! Lo primero que vamos a crear con estas formas es una casa, ¿sí? Pues vamos a empezar por el tejado. A ver, Eddy, señala el triángulo. Eddy, el triángulo. Tiene tres lados. ¡Eso es, Eddy! Pues ya tenemos el tejado y ahora vamos a seleccionar un cuadrado para la fachada de la casa. ¡Muy bien, Eddy! Si ponemos unos cuadrados debajo del triángulo, tenemos el tejado y la fachada. Y si cogemos el rectángulo y lo ponemos por aquí... ¡Ya tenemos la puerta de la casa! Y por último, hacemos un poco de magia y... ¡Mira qué bien queda la casa coloreada! ¡Ja, ja, ja! Te ha sorprendido, ¿eh? Pues mira cuántas cosas se pueden dibujar con estas formas. Cogemos unos rectángulos y los dejamos por aquí. Añadimos unos círculos. Ahora unos cuadrados. Y por último unos triángulos. Y... ¡Venga! Vamos a usar un poco de magia para colorear el gusano. ¡Listo! ¡Hemos formado un gusano! ¡Ja, ja, ja! ¡Eddy! ¡Es un dibujo! ¡Este gusano no se come! ¡Ja, ja, ja! ¿Ves qué fácil es hacer dibujos con formas geométricas básicas? ¡Ja, ja, ja! ¡Hola, Eddy! ¿Qué te parecen los dibujos que vamos a colorear hoy? ¡Ja, ja, ja! ¡Eddy! ¡No te asustes! Simplemente son para decorar la casa en Halloween. A ver, Eddy, ¿qué quieres colorear primero? ¡Muy bien! ¿Y de qué color son las calabazas, Eddy? ¡Eso es, Eddy! ¡Las calabazas son naranjas! Pues vamos a colorear la calabaza... ¡Oye, Eddy! ¿Tienes ganas de que llegue Halloween? ¡Qué bien! ¡Nos lo vamos a pasar genial! ¡Muy bien, Eddy! Vamos a terminarla con un poco de verde... ¡Y listo! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué contento te pones! ¿Qué te apetece colorear ahora? ¡El murciélago! ¡Uh! ¿Y de qué color quieres que lo rellenemos? ¡Qué bien, Eddy! Pensaba que escogerías el color negro. Pero así es mucho más original. ¡Muy bien, Eddy! ¡Hemos terminado con el morado! Pero deberíamos pintarle los ojos a este murciélago, ¿no? ¡Amarillo! ¡Este murciélago va a dar mucho miedo con los ojos de este color! ¡Ja, ja! Terminamos con los ojos y... ¡Listo! ¡Ya solo nos queda colorear una cosa! ¿Eh? A ver, Eddy, ¿de qué color quieres colorear el fantasma? ¡Oh, claro! ¡No lo estás viendo porque es un fantasma! ¡Espera un segundo! ¡Ahí está! ¡Eddy! ¡Tranquilo! ¡No tengas miedo! ¡Solo es un dibujo! ¡Ja, ja! ¡No te preocupes, Eddy! ¡Que ya lo coloreo yo de gris! ¡Vaya susto, Eddy! ¡Listo, Eddy! ¡Ya tenemos la decoración para Halloween! ¡Hola, Eddy! ¡Hoy vamos a colorear fruta! ¡Pues comencemos, Eddy! ¡Tienes que seleccionar un color para el interior de una piña! ¡Has seleccionado el amarillo! ¡Sin duda es la mejor elección para colorear el interior de una piña! ¡Que además es mi fruta favorita! ¡Pues vamos terminando con el interior de la piña! ¡Listo! ¡Ahora tienes que seleccionar un color para la corteza de la piña! ¡Muy bien, Eddy! ¡Has seleccionado el color marrón! ¡Perfecto para colorear esta parte! ¡Espero que a ti también te guste la piña, Eddy! ¡Ya queda poco! ¡Listo, Eddy! ¡Vaya, Eddy! ¡Hoy estás muy concentrado! ¿El color verde es para las hojas de la piña? ¡Pues vamos a asegurarnos de colorear todas estas hojas de verde! ¡Sin salirnos por los bordes! ¡Y listo! ¡Ya hemos terminado con la piña, Eddy! ¡Vamos a por la sandía! ¡Pues ya que hemos usado el verde para la piña, vamos a continuar usándolo para colorear la parte externa de la sandía! ¡Oye, Eddy! ¿Cuál es tu fruta favorita? ¡Vaya, qué casualidad! ¡Pues terminemos pronto para que puedas comerte tu fruta favorita! ¡Vamos terminando! ¡Y listo! ¡Ya solo nos queda seleccionar un color para el interior de la sandía, Eddy! ¡Eso es, Eddy! ¡Has seleccionado el color correcto! ¡El rojo! ¡La verdad es que también me está entrando a mí el hambre! ¡Pero primero asegurémonos de que rellenamos bien todo el interior de la sandía! ¡Sin salirnos por los bordes, claro! ¡Listo, Eddy! ¡Ya hemos terminado de colorear la piña y la sandía, nuestras frutas favoritas! ¡Eddy, es hora de comer! ¡Hola, Eddy! ¡Ya veo que tenías hambre, eh! ¡Ja, ja, ja! ¡Pero mira cómo te has puesto! ¡Me parece que vamos a tener que lavarte esas manos! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Y la boca también! ¡Puaj, Eddy! ¡Venga, al lavabo a cepillarse! ¡Venga, Eddy! ¡Lo primero será lavarte las manos! ¿Qué crees que es lo primero que necesitamos? ¡Ja, ja, ja, Eddy! ¡Sí, zanahorias para lavarse las manos! ¡Muy bien! ¡Venga, pon las manos bajo el agua! ¡Listo! ¡Ahora cogemos un poco de jabón! ¡Eso es! ¡Y ahora, a aclarar esas manos, Eddy! ¡Muy bien! ¡Y por último, vamos a secarlas con la toalla! ¡Listo! ¡Ya hemos terminado con las manos! ¡Puaj! ¡Pero hay que lavar esa boca cuanto antes! A ver, Eddy, ¿dónde está el cepillo de dientes? ¡No, Eddy! ¡Me refiero al cepillo para lavarte la boca! ¡Ja, ja, ja! ¡Muy bien, Eddy! Pues sujeta el cepillo... ...y echo la pasta dentífrica... ¡Así! Y ahora abrimos el grifo y mojamos un poco la pasta. ¡Listo! ¡Vamos allá! ¡Abre la boca y a cepillar! Para lavarse las muelas bien, hay que hacerlo de forma circular y de una en una... ...asegurándonos que recorremos cada pieza de la dentadura por toda su superficie. ¿Sí, Eddy? ¡Ahora vamos con los dientes delanteros! Para limpiarse bien los dientes delanteros, hay que hacer movimientos de arriba a abajo... ...asegurándonos de que quitamos toda la suciedad. ¡Pues ya está! ¡Muy bien, Eddy! Ahora hay que enjuagarse la boca con agua para eliminar los restos. Cogemos un vaso... ...lo llenamos de agua... ...se la damos a Eddy... ...y ahora dejamos el vaso en su sitio. ¡Venga, Eddy! ¡A enjuagarse! ¡Muy bien, Eddy! ¡Ahora escupa en el lavabo! ¡Pero con cuidado, Eddy! ¡Muy bien, Eddy! Ahora vamos a limpiarte los restos. Cogemos una esponja... ...frotamos... ...y... ¡Listo! ¡Muy bien, Eddy! ¡Ya sabes cómo lavarte las manos y los dientes! ¡Muy bien, Eddy! 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 ¡Gracias!